Ay, 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 se me da mucho calor. Uy, no, no guardé. ¿Guardé o no guardé? No guardé, querés. Espera un segundo sobre ese lugar. Había una bolsa sospechosa. Sí. ¿Son bolsas sospechosas? Eso es algo bastante raro, ¿no? Sí, ¿cierto? ¿Podemos deducir que, según la teoría de Ceobai, esa bolsa probablemente sea? No me hagas diez pages de cuerpo. ¿Él? Ese lugar siempre está así. La bolsa se hubiera estado antes, se hubiera quemado. Es que la bolsa se quedó ahí. En otras palabras, se le dio el crimen. Hay otra evidencia que me dicen que flipos es un espacio donde el sueño chimenea. Es bastante alto, y que podría caer de gran altura. Y es necesario que marcas el cuerpo. ¿Marcas del cuerpo? Mmm... Sí, esa evidencia es... Obviamente. Malditos idiotas. Espera ese. Es que tu cuerpo estaba roto porque cayó una gran altura y se rompió todo. Estás hablando sobre las fracturas en el cuerpo, ¿verdad Ceobai? Así es. ¿Fracturas? Ya me olvidé su voz ya. ¿Fracturas? Además, cuando el cuerpo de Setsuka estaba cortado en pedazos, cada parte tenía una pieza de unas fracturas. Incluso decía en la ficha Monocro, el cuerpo cayó directamente desde el techo como dijo Ceobai. Sería natural que hubieran un montón de huesos rotos por ahí. De esta manera, había explicación para aquellas fracturas porque se cayó la chimenea. El arma de asesinato fue algo filoso, así que claramente, esas fracturas debieron haber ocurrido de alguna otra manera. ¿Qué es el sentido? ¿Qué es el sentido? ¿Están diciendo la chimenea? Chicos, piénsalo por su cuenta. La Casa Monocro es bastante alta. Considerando la inclinación de la construcción, sería imposible incluso escalar por esa maldita cosa. ¿Cómo podrías hacer eso? Honestamente, tengo que estar de acuerdo. Después de todo, la Casa Embrujada es el edificio más alto de bloqueo. No hay otro edificio más alto que la Casa Embrujada. Así que, ¿cómo llegarías al top de ello? Hay lugares donde puedes llegar más alto que la Casa Embrujada. ¿Qué? Un lugar antes mencionado por mi teoría. En monorraíz. Los monorraíes pasan alrededor del techo de la Casa Embrujada. ¿En serio estás sugiriendo que ellos tiraran el cuerpo mientras estaban en monorraíz? No, no estoy sugiriendo eso. ¿Es una forma posible de que haya ocurrido eso? Lo lamento, pero esto no es un mundo de fantasía. ¿O quieres que acaso... O es que acaso quieres que te encarne en otro mundo? Sí, sobre eso... Tenemos a alguien... Bueno, de otro mundo al costado mío. No, soy una fantasía... Una criatura de fantasía. Trátenme de cualquier forma, pero es bastante cruel. Es un acto bastante insensible. Hay que ignorar todo lo que he hecho hasta ahora. No, no el chico de ahí. No, no, el chico de ahí sí. Pero no es que sea imposible tampoco. El monorraíz es bastante lento. Eso está asegurado. Y además... Pero aún así sigue siendo moviéndose. Si se pierden esto, se iría todo al garete. ¿Podrían ser capaces de hacerlo? Sí, es posible. Quizá haya alguna prueba. Sí, con físicas activities. Of course, sí, ya sé cómo funciona. Ya sé cómo funciona. Sí sé cuál es también. Sí sé, sí sé, sí sé. Pásame. Está en maldito japonés. Ya, es... ¿No estaba aquí? ¿Dónde estaba? Ya me olvidé. Ya. ¿Dónde está? No lo puedo creer. Perdí... Perdí dónde estaba. Es Hibiki. Ahí está. Aquí estaba. ¿Soy tan estúpido? ¿En serio? Quiero ver aquí, ¿no? Sí, huevo. Eh... Soy estúpido. Así es inglés. Soy estúpido. Me llamo Mitch y soy estúpido. Soy completamente estúpido. ¿Dónde está Hibikis? Eeeh... Sí. Hii. Vikis. Re... Eh... A ver... Hii. He B Soy estúpido, no me centré, no me centré, soy completamente idiota Ya voy a perder ya, porque no me centré Estoy perdiendo lo estúpido Esto es completamente estúpido A ver voy a centrarme de una maldita vez Voy a centrarme de una maldita vez porque ya me estoy volviendo loco Me estoy volviendo loco, me estoy volviendo loco Me estoy entrando en la locura Solamente porque quiero terminar este juicio una maldita vez No puede ser que ya llevo 3 malditos episodios para un maldito juicio Ya Hibibi 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 RK ARK Mira, este es aquí Hita V Remark No, ID no Remark A ver si es Remark Sí, no sé que es Hibiki's Remark No sé que es Hibiki's Remark Pero bueno, es el Remark de Hibiki No sé que es un Remark Bueno, me equivoqué dos veces, perdí 50 puntos por ser un ente estúpido, vamos a guardar esto porque no me he guardado y tengo miedo de que otra vez se me vuelva a apagar la computadora Así que, continúa y acabalo de una vez, no importa si dura 20 minutos, acabalo de una maldita vez Ah sí, ahí está la prueba, quizá haya sido posible tirar el cuerpo en... quizá sea posible para tirar el cuerpo en la chimenea para Canave ¿Qué? ¿En serio? ¡Hibiki! ¡Hibiki, escúchame! Me dijiste que en mi primer día de la tercera isla, lo que me dijiste en mi primer día de casino, ¿cierto? Que la puntería de Canave es perfecta, siempre da los tiros a los que apunta Esa vez me dijiste que incluso hizo un gol desde el techo de su escuela, desde el techo de su escuela de básquet Oh sí, lo sé, es por eso que Canave está tirando los dardos ¿Qué? ¿Y qué tiene que ver eso? Mira y aprecia, Canave es realmente la Simi Ultimate Trower Los dardos son un juego de niños para ellos Nunca pensé que tuviera tal talento Canave es asombrosa Una vez, e incluso anotó un gol desde el tejado de nuestra escuela en el equipo de básquetbol Sí, 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 muy bonito y todo, pero... Eso fue incluso posible, en esperanzas, ¿y eso es? Sí, pero un cuerpo desde la chimenea mientras estás en el monorraíz sería un pedazo, o pedazo de pastel Yo sabía que Canave tenía todavía, ¿pero es realmente cierto, Hibiki? Bueno, es cierto, Canave siempre... ¡Cállate, Hibiki! ¡Ik! Vaya, debiste haberte quedado callada ¿Qué estás enojando? Tu reacción solamente le ha dado más credibilidad a lo que dijo tu hermanita Y mira que pensaba en eso Canave se veía bastante alterada con ese remarque Remarque Esa vez pensé que era porque ella no quería... Porque no quería interrumpir la paz de Hibiki Pero pensándolo ahora Ella parece que... Ella parece que había pensado en este plan ¿Pensado el tan desde antes? ¿Hace tantos días? ¿Ella estaba planeando asesinar a alguien aquí? ¡Ah! Eso... ¿Significaría que Canave pensó este truco tan pronto como entendió la estructura de Satsuki? De ahí es de Satsuki Ah... ¿Eres de los tipos que asustan, ¿no es así? Sí, eso es cierto ¿Es realmente posible que Canave cometiera asesinato? Si eso es realmente cierto que Canade cometió asesinato, ella es de la que posee las habilidades para hacerlo Así que el asesinato sería imposible para todos excepto Canade Canade Hermana estúpida Bueno, si no, dejaremos pasar realmente dentro Incluso si es el método para mover el cuerpo dentro de la casa Incluso si es ese método para mover el cuerpo dentro de la casa empujada En el Morray está activo durante las 6 hasta las 7 Solamente esa vez el culpable pudo haber tirado el cuerpo ¿Pero ya se han olvidado? En ese tiempo ya estuve con ustedes Y el desfile estaba Oh, eso es cierto Y ahora que pienso en ello, Canade miró el desfile con nosotros Así que no tendría sentido que estuviera también en el Morray lanzando el cuerpo en ese momento Con nosotros como testigos Espera, espera, ¿eso significa que somos atascados en la hora? ¿Acaso si hubiera hecho otro error? Espera, pero la señorita no ha negado el hecho de la chimenea Para ser honestos, esa reacción solamente mostró que no es una persona contentamente inocente No soy la culpa No sé si hubiera sentido y ansiado de objetar cada detalle Tengo una cuarta, después de todo Parece que estamos de nuevo en un punto muerto Si van a actuar así Si van a actuar así, dos pueden jugar el mismo juego Todo tendría sentido si ella fuera capaz de montar el Morray en ese tiempo, ¿verdad? Te lo dije, estaba mirando el desfile Y los otros son testigos de ello Oh, esto es lo que dije Tenía razón Tenía razón desde un inicio Pero, ¿realmente eres tú? ¿A qué te refieres? Ah, son tan inútiles Oh, mi coño, es una vez Es literalmente el mismo truco, idiotas ¿Última vez? ¿Te refieres cuando Emma se disfrazó de Kokoro? Eso es cierto, cabeza inútil Oh, Dios Le puse una voz medio rara Eso es cierto, cabeza inútil Y yo no lo pillan ¿De quiénes estaba sospechando ahora mismo? ¿De quiénes sería el cómplice de Kaneda de Tonakoye? Eso puede ser ¿Hibiki disfrazada como Kanade? Es lo que dije al inicio del juicio Es literalmente lo que dije al inicio del juicio ¿Qué? No, espera Eso es completamente imposible Aunque, bueno Tiene sentido Hibiki y Kanade son gemelas idénticas Un disfraz Espera, ¿qué? Bueno Completamente iguales no son Si te fijas bien No son completamente iguales Pero bueno ¿Hibiki no tiene una cuartada? Así que esta vez se asada como Kanade Entonces la persona que no tiene cuartada Realmente es Kanade Deberíamos Deberíamos chequearlo Por si acaso ¿Alguien ha visto a Ibiki una vez esta mañana? No ¿Nadie? Bueno Espero que no me estén simplemente ignorando El caso había ocurrido esta mañana Por supuesto Nada había sido visto Básicamente Cambiaron una cuartada Como un disfraz Hicieron un cambio de cuartada Como un No Hicieron un cambio de esto Como cuartada La primera vez que vi a Kanade Fue después del desayuno Durante de su sida Luego Kanade Que conocimos ahí Pero antes era Hibiki Y Kanade real Estaban las monorraídas Moviendo el cuerpo Admítelo Kanade Tanokoji No eres una Un estudiante tan normal Eres inteligente Atenta Y cuidadosa Incluso más que yo Quizás es porque Me pregunto por qué Una chica como tú Está en Así Por alguna razón Pero bueno De su guardia Bajaste la guardia Por supuesto De su guardia 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 Bueno Mi turno se acabó Ese es tuyo ahora ¿Alguna forma de refutarlo? No tengo una batalla como esta En años Eso es bastante divertido Si te digo De verdad Aún así Mi orgullo me duele De que me equivocaba En algunas cosas En alrededor del camino Pensé que estás me viendo Para eso Pensé que Que tomarías Todo el crédito Te lo dije Soy un chico que Cula Todos moriríamos felices Si cometo un error Todos moriríamos felices Si cometo un error Mientras yo hago Mi propia teoría Es mucho más eficiente Rendir tu orgullo Y poner nuestros cerebros Juntos en estos casos Vaya Y pensar que estarías En el mismo peso Que nosotros Para pensar que Esta es la primera vez Que se ha hablado así Bueno Realmente No importa el hecho Ya que todos Estaban aquí Desesperados Hasta que Me metí A la acción Y tendrías que mencionar Eso ¿Eh? ¿Canade? Así que Déjenme Considerar esto Ya La persona que realmente Estaba mirando El desfile Era mi hermana Y yo estaba En el monorraíz ¿Cierto? Y luego el monorraíz Pasó alrededor De la casa Embrujada Y yo tiré el cuerpo A la chimenea Felicidades Han Amigo Que pesada Esto ya no es divertido ¿Por qué insistes? ¿Por qué insistes tanto? Tanto Han hecho todo mal Otro Por favor Sí, eso mismo Dar un respiro Definitivamente es lo culpable Hacen que sus cerebros Piensen No hablen así Sí Es por eso Es por eso Que periodismos Tan inútiles Como ese Aparecen Que acabas de ver Que acabas de ver Ves Finalmente Hay alguien que Sabe cómo poner Una gran pelea Véan a mí Ahora voy así Sí Ajá Las dos cabezas Diez piezas A una pero no simple ¿Cuántas veces Hemos de repasar Por una hora? ¿Qué? ¿No estás en serio? Sí Sí Para resumir Solamente Puedes llevar una pieza Cada vez que vas A la casa En el mercado De acuerdo De teoría Se va El culpable Empiezo Lo que sé Y en lo que ya Y luego Ajá Tirar cada pieza Tomaría alrededor De 16 minutos Y adivinen Nuestra presión Ahora Se acabaría Durante Durante Las Dos idas y vueltas ¿Qué monorraín No estaría activo? Entonces ¿Dónde llevarían Las demás piezas? Ya sabemos Dónde Ya sabemos Dónde Por favor Sí La chimenea Sí Pero ¿Qué pasa con el torso? ¿También piensas que el torso Sería Que se La chimenea? Eso no es posible El torso estaba bailando ¿Cierto? Entonces No debía Eso no debería ser Bueno Sí Eso sí Pero puedes hacer Poso con el cuerpo Sin mencionar Que la área del pecho Estaba particularmente Más larga Que cualquier otra Posiblemente Se haya quedado Otascado ahí Una cosa Ah Sí Quieres jugar De esa carta Entonces Puedes mover el torso De manera separada Ya sabes Por las entradas Pero ¿Cómo? La razón por la que Estamos hablando Sobre la chimenea Es porque Las rejas Ya no tienen sentido ¿No? Si quieres probar Esta teoría Tienes que sí Sí Y el grueso Se defiende Si voy a admite Pensemos esto juntos Ya sabemos cómo Con los muñecos Con los muñecos Metieron en los muñecos Los muñecos fueron De C a D Y entonces Arrastraron las vainas Ya que ¿Cómo se llama? Estaba Ya que Yroja Estaba en la casa De los espejos Eh Y como Y como la estación Y como la estación De monorail Estaba Está bastante cerca A A A la casa embrujada Y al bloque Donde están los muñecos Eh Fácilmente Se puede arrastrar Los muñecos Los Sí Los muñecos Por parte Eh O sea Por el chándolo De desfile O Y sacar las partes De ahí También Y Vicky moves De vos Sobre el torso Imposible Yo estaba mirando De la desfile Sí 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 Eh ¿Cómo? Ah ¿Hated Somewhere En el bloque? Ah Sí Es eso ¿No? No Eh 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 Por supuesto De alguna forma como ése no existe Sólo no es El problema que era Quibullo Si no es lo que dice ése Si no se que dice esa Oh pape, 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 pape Imposible si solamente puedes mover cuatro pizzas Nos quedamos sin opciones No hay otra voy de tomova de torso ¡Sidencio, filtrito! No estoy sin duda ¡Sidencio, silencio, filtrito! Ya te lo descubrí Ya sé quién eres ya, eres tú, eres tú, yo descubrí todo este juicio, antes de que tú, de todos estos babosos, ni Zora, ni Canade, ni todo, yo ya sabía que eras tú, ya lo puedo guardar también, me tienen cansado, me tienen harto, me tienen harto, así de simple, me tienen harto, se está agregando muchos de una manera bastante estúpida. No, que nada, veo, hay una forma de mover el torso sin pasarlo por la chimenea, además haciendo esto, podrías mover el torso del bloque ya sin ser capturada. Un detalle sí existe. Imposible, no hay ninguna otra forma. Bueno, sí lo hay, los muñecos del desfile. ¿Los muñecos del desfile? Solamente es una idea, pero los muñecos se pueden mover por su cuenta y están vacíos por dentro, así que si pones el torso dentro de los muñecos, antes de que inicie el desfile, el torso automáticamente se moverá durante el desfile y volverá a actuar el STV. Ah, bastante impresionado estoy, eso es lo que tengo que decir, además de lo que dice el torso inevitablemente, llegó el bloque ya después del desfile, es el lugar exacto donde está Kanaro Tonakoyi cuando se supone que debiera investigar. Ah, sí que de esa forma lo hizo, así que el torso estaba escondido en la casa, en la casa esta. Sí, 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 era suficiente tiempo. Sí, además que Vicky Tonakoyi probablemente estaba escondido en la casa, en el storehouse, en el almacenamiento. El propio lugar es con el real canal, después de eso, la pequeñita mierda dice albino y confirma que el albino se fue a la casa y dejaba usando el handbook. Y sí, 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 obviamente 6 minutos sería un tiempo suficiente para mover el cuerpo desde el almacén hasta la casa embrujada, porque estaba literalmente al lado. Sin embargo, ese lugar está considerando todas las fases del cuerpo, solamente era el torso, así que definitivamente podría haber sido posible. Ah, asombroso, Zorao. Ah, sí, que previamente mencioné que el monorraíz solo pasa por la casa cuatro veces antes de una hora. Bueno, sí, me importa una porquería de hoy los monorraídes, o sea, siete veces, son siete veces, no cuatro, mentirosos, el miércoles. ¿Qué, cómo así? Toma 15 minutos tomar un viaje y el monorraíde se pone inactivo luego de una hora. O sea, hay dos tipos diferentes de monorraídes, babosos, uno para cada dirección. No se han dado cuenta de eso, eso tampoco. Me tienen harto, ya, me tienen harto, son muy malos, son muy malos. Para pasar a la casa, puedes tomar el A o el C. Y puedes manejar el A o el C, así que te dirías un montón de esto. ¿Qué? Espera, ¿otra dirección? Espera un segundo. Lo tenía escrito, es todo por si acaso, y aquí está. Cada hora el monorraíz empieza el bloque B, A, B, A, C. Según después el monorraíz toma la dirección, apuesta. Espera, esto parece fuera de tiempo. Déjenme perder el tiempo. Dame eso, se lo dibujaré. Ajá. Trin 2, B, C, A, B, C, A, B, C. Sí, 18, eso, parada. Entonces tomaré un montón de veces. Sí, 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 sí. Entendido, está completamente entendido, no necesitamos explicar más. Acá tira, 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 tira. Porque llega el B, se encuentra con el C. Se mueve para esto, se mueve para el otro, se mueve para este, se mueve para otro, se mueve para este. O sea, llega el A, se encuentra el C. En el C se encuentra el otro, vuelve para el A. El del A vuelve a este. El del lado vuelve a tirar, vuelve para allá. Agarra este, le tira para acá. Agarra este, le tira para acá, para acá, para acá, para acá. Sí, puedes tirarlo como siete veces. Llega exactamente a las siete. Exacto, muy bien, han pensado con su cerebro. Ya veo, había hecho un error. Parece que puedes ser capaz de manejarlo siete veces, pero ¿qué diferencia hace? Incluso el torso, cargado por los muñecos, llega aún así, faltan dos partes. Un misterio, ¿cierto? ¿Qué pasa con esas dos partes? ¿Dónde las mueves? Respóndeme. Ehm, ajá. Ajá, seis minutos. Ajá. El torso es bastante grande. ¿Manos? Eso sí. Las dos piezas que faltaban eran manos. ¿A qué te refieres? Pienso sobre eso, Yoroha vio a Hibiki entrando abajo. Eso significa que yo uso el jamón de Setsuga. Lo que significa... Ah, ya, claro, sí. Sí, es cierto. Así que fueran cargadas por la hermana mayor. Espera un segundo. Antes del desfile. Hibiki estaba disfrazada de Canale. Entonces ella debió haberse encontrado después con nosotros. Ella no tuvo tiempo para esconder las manos. Eso significa que tuvo las manos todo el tiempo con ello. Exactamente ese es el problema. Si era esta niña, definitivamente nos hubiéramos dado cuenta. Finalmente, algo de lógica. Definitivamente tiene la razón. Incluso si mi hermana ha estado con ustedes en ese momento, ¿Alguien sabe dónde estaban esas manos durante ese tiempo? ¿Finalmente encuentro las contradicciones? No. Quizá realmente no sea una contradicción. ¿Zora? Tengo un montón de ideas de lo que pudo haber pasado realmente. Zora, quizá estés bajo la falsa impresión de que eres inteligente solo porque eres capaz de mencionar a alguien con la teoría de Ceoban. Simplemente eres un parásito que siempre está robando las ideas de otros y las teorías. Y se nota la arrogancia en tu cara. Por querer descubrirla por tu cuenta es desagradable. Por favor, ¿podrías quedarte callada antes de que vomite en tu cara asquerosa? Nunca nadie. Veremos quién es arrogante aquí. Ese debería ser el adiño final de defensa de la nave. Esto es de una vez por todas. Esto es nuevo, ¿no? Terminé talk shooting. No, no es. No es, no es. Ya sé cuál es. Ah, no, sí es. Bueno, eh... Voy a matar a esto porque tengo que... Ok, aquí estamos de vuelta. Ya lo hice. Demora un montón este minijudo, de verdad. Y estoy bastante concentrado porque estoy bastante callado, ¿no? No, 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 nada. Eh, así que ya. Esto es. Vamos a pensarlo. Vamos a pausarlo. Ahora sí. Where were the... Where were the hands hitting my sis has a way of hitting the hands. Um, ¿qué podría ser? Eh, usando el correcto body shape hands, ¿no? No me lo puedo creer, ¿no? No creo que sea eso, ¿no? Sería using hands to correct body shape. No, sería eso. Using hands to correct body shape. Using hands to correct body shape. No me lo puedo creer, o sea que sí. O sea que canal... O sea que Ribichi tenía las manos en... No, 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 no. No, 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 no. No quiero ver lo que van a decir. Vamos a guardar eso porque creo que soy vítima guardado antes de la ejecución, así que... Continúo. No, 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 no me creo, no me creo lo que vayan a decir No puede ser, tenía razón Tenía las manos en su pecho Ella debió haber escondido las manos de Setsuka dentro de su ropa O podría ser en su pecho Su pecho Incluso si Hibiki se ve idéntica a Kanade No son completamente iguales Particularmente la forma del cuerpo es diferente La Kanade que vimos en el desfile era casi idéntica a Kanade Hasta el punto que casi mente es muy difícil no diferenciarlas Aunque realmente saber que era Hibiki Entonces podemos asumir que probablemente usó algún tipo de objeto Para corregir su forma del cuerpo Estás diciendo que los objetos que usaron para corregir su cuerpo Fueron las manos de Setsuka Si, considerando las bolsas de plástico cerca al lugar de la chimenea Probablemente usaron Usaron estas Si las envuelves en un montón de bolsas Y las metes dentro de tu ropa No solamente podrías llevar las manos sin sospecho Sino también podrías corregir la forma de tu cuerpo Podrías incluso ver Verde Ajá El handbook solamente poniendo adentro de tu ropa Usando este método Podrías fácilmente Usar el handbook de Setsuka Y manipular los registros de la casa embrujada Ya veo Ella no usó las manos para manejar su tamaño Y hubiera sido una pieza de vivencia para otro objeto A usarlas No se supone que eran Pero de alguna manera ¿Cómo llegaste con esa idea? Lo que el canal dijo hace un momento me dio una sospecha Dijo que si pones en tu ropa cosas Se quedaría Dijo que si metes cosas a tu ropa Podría causar un sospecho, ¿cierto? Pero si Higiki lo estaba usando para disfracerse como canade Podría verse natural De hecho, ella realmente necesitaba las manos Para que funcione el disfraz Sora, debo decir que estoy impresionada ¿Pero tienes alguna evidencia que mi hermana y yo tenemos Que mi hermana tuvo esas manos en sus jodidos senos? ¿O simplemente Si simplemente las envuelves con Con huesas de plástico La gente pronto se iría a cuenta si las mueves un poco Evidencia que Higiki usó eso en sus No quiero decir En sus senos No me di cuenta durante mi visión Pero ese ítem probablemente fue usado ahí ¿Sabes qué es lo que usaron para mantenerlos firmes? ¿Sabes qué es lo que usaron para mantenerlos firmes? ¿Sabes qué es lo que usaron para mantenerlos firmes? Esto es lo que usaron para mantenerlos firmes ¿Qué es eso? Le asanclaron a su ropa Tengo una prueba canade Hay pins Probablemente para Para arreglar el lugar Mierda Me preguntaba por qué existían estos Durante la investigación Ahora sé exactamente para qué era Estos pins fueron usados para mantener las manos Y la ropa junta Uniéndola Y las tiró así como así Chica, ¿Eres una genio o una idiota? Aclara tu mente Probablemente Fue porque la hermana mayor necesitaba rápidamente De 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 Quitarse disfraz antes de entrar de acá Es embrujada ¿Quitarse disfraz? Pensé que Jibiki se había disfrazado ¿Qué? ¿Qué? O sea, el tipo dice una estupidez Idiota Tienes una cabeza de huevón O sea Ella estaba entrando de la casa de embrujada Déjame decir Mi idiota Ahora ni siquiera te lo decían a ti Hiroha Definitivamente fue Jibiki Sé que son Sé que son similares Pero sus estilos de cabello Sus pins son diferentes Después de todo Para que Kanabe hiciera Hiroha sospechosa Necesitaba como testigo a Jibiki No a Kanabe Así que debió haber tirado los pins por ahí No sé No sé nada sobre eso Entonces Cuando estábamos viendo la parada La desfile Tuvimos las manos de Setsuka cerca a nosotros Eso es Horrible Que maldente Hemos resuelto todas las contradicciones que has presentado El horario de monorraíz La transportación del cuerpo La transportación del cuerpo Y Dónde se llevan las dos manos Creo que no queda ninguna otra contradicción Solamente soy yo Si solamente hubiera sido por mí Hubiera sido el crimen perfecto Pero intentando usar a mi hermana como cómplice Se acabó haciendo que me atrapara Hey, no te decepciones Ten algo de confianza Eres asombrosa No hay muchas personas que tienen este intelecto como tú Incluso en mi mundo Puedo asegurarte de que menos mereces eso Honestamente eso ¿Honestamente crees que eso debería sentir mejor? Dejando eso de lado Tengo algo que preguntar a Kanabe Por lo que parece Por lo que parece que se ve jibiki En este juicio Su memoria Su pérdida de memoria fue genio ¿No es cierto? Si mi hermana no tuviera esa cosa No hubiera ni siquiera intentado Usarla como cómplice Incluso sin Incluso sin memoria Ella es estúpida Hubiera sido Yo hubiera sido Una más idiota Usarla Usarla Como cómplice Si hubiera sido por su cuenta ¿Qué? Pero entonces No importa Realmente has admitido a tus crímenes Después de todo Me duele decir esto Pero creo que es la primera vez Que mi crimen Ha sido expuesto ¿Y eso supone que signifique eso? No importa ¿Qué importa ahora? Acabemos con esto Con los votos Bueno Finalmente Se acabó un juicio Un juicio bastante estúpido Que se pudo resolver Impresionante Este juicio fue Una de las cosas Más impresionantes Que he visto nunca Antes Como profesor del juicio Debo decir que esto Fue bastante interesante Bueno Ahora que han llegado De respuesta Es tiempo de De ver si esa respuesta Es correcta No creo que ocurra Otro juicio Si Pero esta vez Este pero no creo que ocurra Otro juicio Si Pero es tiempo De que lleguemos A encontrar la verdad Ahora voten al culpable En frente En frente de ustedes Con el monitor que tienen ¿Será la respuesta correcta O no? Ahora Ya veo Canarias al culpable Espera Espera Algo está mal Espera Esperen todo el mundo No voten aún Otra vez No creo que va a decir ¡Paldito soy! Wow Me ha asustado Sora No Estaba de nuevo ¿Ahora qué? ¿Qué vas a Sora? Estaba a punto de votar El personado votó Bueno ¿Qué pasa? Canario admitió El caso ha sido resuelto No debería haber nada más ¿Pero qué es este sentimiento? No puedo acabar el juicio así ¿Es como si una fuerza Detrás de mí Estuviera obligando A hacer esto? Si Bye ¿En qué? Quiero preguntarte una cosa Como la persona Que casi ha resolvido este caso ¿Estás seguro De que estamos bien Acabando el juicio Como Canarias Siendo la culpable? ¿Qué? No tengo razones Ni siquiera sé Por qué estoy haciendo esto Solamente le estoy diciendo Estoy más seria Que nunca Sora ¿Estás bien? Pareces un poco extraña ahora No me lo puedo creer Todo apunta hacia ella ¿Qué pasó? Sora No creo que Canarias Sea la culpable Pero ¿Qué? ¿Ah? Sora ¿De qué vas? Estoy bastante confusa yo Bueno La cosa es El reglamento No sé ¿Qué estaba diciendo? Sora Quizás este juicio Te ha fregado la mente Después de todo Cierto Quiero decir El caso ya se ha acabado Por favor Solamente No Por favor No 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 quiero hacer otra vez Una vez más Discutamos una vez más Siento que he perdido algo Siento que he perdido algo bastante importante Pero literalmente no hay nada más de que hablar Aún así Hay una buena razón Por favor Quérenme Se los ruego Bueno Bueno Si tú lo dices No Hay que hacer lo que dice la chica ¿Sí o bye? Yo también pensaba que estaba acabado Pero hay algo que queda Tenemos que discutir ese algo Quiero decir Por mí Bueno Básicamente está extendiendo Mi vida un poco Así que no me importa Pero como la culpable No sé qué más queda Sossi ¿Kanade no es la culpable? No lo sé Pero Sé que el juicio No debería acabar así Entonces confiaré en Sossi Honestamente No me creo en esta situación No tengo ningún tipo de memoria de hoy Kanade matando a Zuka ¿Y ayudándola? Yo ayudándola no No quiero creer nada de eso Incluso si estoy aterrada Voy a confiar en Kanade Una vez más Kanade Kanade es mi hermana Después de todo En serio ¿Qué está pasando? Zora ¿Sabes qué? No sé qué está pasando Pero estoy de tu lado Y yo también Voy a confiar en Zora Un pequeño discusión No va a herir De nada Después de todo Lo estoy diciendo Es una pérdida de tiempo Honestamente No entiendo De algo de explicar El pajo de esto No sé qué he hecho No sé si siquiera Esa cosa Lo perfecto de hacer Pero es como si alguna fuerza Me está obligando a ser esta Quizá esté Calzando de todo el mundo problemas Sin ningún tipo de fundamento Pero aún así No puedo ir en contra En contra de esta fuerza Es lo que me queda Tengo que seguir Un es que un debate Supongo que Shinji Estará del lado opuesto ¿No? O será Nikkei Nikkei Mikau Nikkei Mikau Kanade Nikkei Mikau Kanade ¿No? Y Shinji Nikkei Mikau Kanade Shinji Bueno Teruya se nos une Ea Y Roja También se les une A ellos Vaya A ver Zora ¿Qué te pasa? Es Kanade ¿Qué no es la culpable? ¿Eres la culpable? ¿Qué pasa? No es la culpable Ella no es la culpable Aquí empieza el debate Soy culpable ¿Qué debemos discutir? No sabemos Si Hasta que Encontremos Encontremos El porqué ¿En serio? ¿El porqué? ¿No? Ah no Hemos resuelto Cada truco ¿No podemos acabar esto? Quizá Hay Trucos Eh Ya no puedo Contra el fondo Yo creo En Zora No hay nada más No hay nada más que discutir ¿Qué pasa con ustedes chicos? Ah ya Es discutir Está bien Tenemos otras teorías Es solamente una pérdida de tiempo Zora no está intentando sugerir teorías Solamente está discutiendo un poco más sobre el caso ¿Estás sugiriendo que hay un tercero? Bueno Volvemos al mismo cuadrado ¿Un tercero? Mi culo Deja de decir tonterías Kandai no es la culpable Debemos encontrar El error Por algún lado Ok Ok Ya sé Ya sé cómo va Kandai no es la culpable Tenemos que hallar un error en algún lado Truco Quizá hay unos trucos Que quedan ¿En serio se está alargando tanto esto? Puede ser otro video más creo No hay nada más que discutir ¿Qué pasa con ustedes? No sabemos Si realmente Si Si está bien ¿No? Si está bien Un tercero Un tercero Un tercero Mis Bueno Se volvió Yo voy a mandar a ver el micro Ojo no Que bien ¡Ay no! Espera ¡Corre! ¿Estás diciendo que hay otro sospechoso? No hay otro sospechoso Sin embargo No podemos acabar Esto así como así Confía en mí Bueno Se acabó Que empiece No voy a cambiar de tecla No cambió de tecla Bueno ¿Cómo se satura esto? Ya me quedé sin voz ya Definitivamente me quedé sin voz Bueno Pues Aquí lo voy a dejar Creo Va a ser Son otros 42 minutos De relleno más Pero aquí lo voy a dejar No importa si quedan unos 10 minutos Voy a servir de 10 minutos Para ver el verdadero Así que Esto es todo por ahora Esto es todo por ahora Volvemos En el próximo episodio Que ya Creo que es el definitivo Y volvía Por fin Nos vemos Chao